Enseñar inglés desde casa me ha permitido desarrollar habilidades de la segunda lengua en mis estudiantes a través de una gama de recursos virtuales. Me encanta como gracias a las herramientas del ecosistema Richmond Solution hemos podido conectar situaciones cotidianas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de ello, los estudiantes han tenido acceso a muchísimas herramientas virtuales para ampliar sus exploraciones. El ecosistema de Richmond Solution ha sido una propuesta integral generando ambientes digitales flexibles de aprendizaje para ayudarnos a optimizar las competencias y las habilidades del siglo XXI de nuestros estudiantes. En este camino hemos tenido de la mano a Richmond Solutions. Ellos nos han ofrecido varias aplicaciones, varios recursos y varias herramientas que también hemos implementado en este proceso. Algunas de ellas son webinars para maestros, para administradores, directivos, para cada familia, por ejemplo, Compass y también Richmond Learning Platform. Esta es una plataforma directamente de Richmond que también ofrece una cantidad de recursos para el desarrollo de cursos en inglés, entonces nos ha sido bastante útil. ¿No cambiaría el acompañamiento de Richmond Solution porque siempre está a la vanguardia? Gracias porque con ellos contamos con plataformas fortalecidas como Love Compass, la cual nos ha facilitado el aislamiento. Los niños nunca sintieron que pararon su educación porque encontraron allí todo lo que había, lo que habían dejado en el colegio. He desarrollado habilidades en la parte digital adquiriendo conocimiento en el manejo de nuevas aplicaciones y plataformas para hacer del aprendizaje agradable y significativo en los estudiantes, quienes en su mayoría son activos digitales. Richmond nos ha hecho el soporte técnico y nos ha capacitado en diferentes cuestiones de estrategias. Para nosotros ha sido muy importante ese acompañamiento puesto que tenemos permanentemente la ayuda de Richmond. Muchas gracias Richmond Solution. Nos han ayudado a crecer, a aprender y a volvernos los mejores a través de la tecnología. Me encanta Richmond Solution porque es mi aliado y porque es otra manera de aprender inglés desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!